Foro Empresarial Cuba 2021 y primera edición de su feria virtual para la promoción de bienes y servicios. Podrán participar entidades nacionales y extranjeras con interés en el sector externo, MIPIMES, incluyendo a empresarios cubanos con residencia en el exterior. Segundo Foro Empresarial Cuba 2021, un evento virtual para los negocios en Cuba. Segundo Foro Empresarial Cuba 2021 y primera edición de su feria virtual para la promoción de bienes y servicios. Podrán participar entidades nacionales y extranjeras con interés en el sector externo, MIPIMES, incluyendo a empresarios cubanos con residencia en el exterior. Segundo Foro Empresarial Cuba 2021, un evento virtual para los negocios en Cuba. Segundo Poro Empresarial Cuba Segundo Foro Empresarial Cuba 2021 y primera edición de su feria virtual para la promoción de bienes y servicios. Podrán participar entidades nacionales y extranjeras con interés en el sector externo, MIPIMES, incluyendo a empresarios cubanos con residencia en el exterior. Segundo Foro Empresarial Cuba 2021, un evento virtual para los negocios en Cuba. Buenas tardes a todos y a todas, estamos aquí para atender a la empresa extranjera, donde ofrecerá el país sobre la próxima celebración del segundo Foro Empresarial Cuba 2021. Gracias. 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 Segundo Foro Empresarial Cuba 2021 y Primera Edición de su Feria Virtual para la Promoción de Bienes y Servicios. Podrán participar entidades nacionales y extranjeras con interés en el sector externo, mi pymes, incluyendo a empresarios cubanos con residencia en el exterior. Segundo Foro Empresarial Cuba 2021, un evento virtual para los negocios en Cuba.